Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de los textos de amplio y prácticas y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de Mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir contenido a otros idiomas. En el apartado de Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.